Miren quienes nos visitaron en más deporte, la jarocha, ahí, y la poli, por si ocupan masaje ejecutivo. Respetable audiencia, fanáticos desproporcionados del alto entretenimiento familiar, hoy es el gran estreno de El Príncipe del Barrio por las estrellas. El barrio te saluda. Domingo 2 de julio, 7.30 de la noche, con las estrellas. Dos mujeres, compartiendo el mismo hombre, el mismo amor, dos mujeres. ¡Esto es tu cumbia! ¡Venga, venga, iniciamos señoras y señores! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Esto es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Váyanse! 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 ¡Eso! 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 En la siguiente historia les dejo la información.